Si van a ingresar a esta caja van a encontrar su marca, o sea es como algo más fácil para que quede mejor entendido, entonces, pero es bueno que conozcan las dimensiones y vean la de funcionamiento, ¿vale? Y este rifle nuevo que acabamos de adquirir, ahorita lo muestro, tiene una extensión extra que permite al arcar mucho más cañón y conseguir una distancia mucho mayor a la que el rifle anterior no permitía. Ok, y las serpatanas de 13 milímetros son para los datos de 5 y 10 milímetros, eso solamente se vea. O sea, si vamos, si veamos, ¿qué es el trabajo de salud? Cuando, digamos, vamos a un procedimiento, yo lo primero que hago con tala de la doctora es, ¿qué dos se va a usar? ¿cuánto es el anestésico en total? Ella me dice, no, vamos a usar 5 milímetros en total, entonces yo voy y clasifico eso, inmediatamente como ella me da, mientras ella está cargando el tarro, yo voy desajustando y cambiando ese patán para agilizar el proceso. Entonces eso es algo que ya con la práctica, de alguna manera, por ejemplo, y esta es la boquera que les hablaba, es una boquera de 7 milímetros, espesor, y solamente tenemos esta, porque la de 11, la de 10 milímetros, pues es el chico. Un punto importante a conocer del dardo, aquí ya vamos a entrar mucho más profundo para que vean cómo es el armado un dardo. Entonces, el cuerpo del dardo es este, aquí básicamente esto es lo esencial del dardo, donde está el depósito del medicamento, que sería esta parte superior. El dardo tiene interno un émbolo negro que es el émbolo inyector, que es lo que permite que cuando el dardo toque, entre en contacto con el animal, ese medicamento se haya inyectado, que es un espacio entre estos dos, que es el depósito de aire, ahí es donde va a almacenarse el aire, que va a generar una presión positiva para que salga el medicamento, y hay un émbolo retenedor de presión, porque es quedado por esta punta y por esta punta de un orificio, aquí va a ir cubierto por la cuba, pero acá, ese espacio queda casi libre, entonces lo que hace este émbolo en el momento de generar la presión, es que va a tapar el servidor de edificio, y va a permitir que el dardo quede destacado, para que ya quede el dardo listo. Entonces, como estamos en la presentación anterior, los elementos necesarios para armar un dardo, lo básico, lo básico, aparte de la protección, pues, personal, que era la gafas, los mantes, los tapabocas, entonces, vamos a editarle una herida, para presión, que sería esta, esta herida, esta herida, cuando vean el funcionamiento, pues, van a poder encajar todo eso, por lo que les estoy dando, vamos a editarle el dardo, que es el grupo municipal, un estabilizador o colo, la aguja, la funda de silicona, que ahorita la ven, que es muy pequeña, una varilla, que ahorita verá para que sirve, y un portacol, pues, mientras yo les voy a explicar el proceso, Jenny va a ir armando un dardo para que ustedes vean, como va a ser el proceso, y lo vean en tiempo real. Ya que, pues, por cuestiones de dardos, y por cuestiones de elementos necesarios para hacer una práctica, hacerlo con todos, es casi imposible, no tenemos los suficientes dardos para que todos, y más que los dardos, es estas válvulas, especiales. Viene una por cada, una por cada juego de dardo, entonces, es casi no el consigue, solamente tenemos dos disponibles, entonces, no van a poder practicar todos. Primero que todo, a pesar de que los dardos, mira, estos dardos tienen un, digamos que en Estados Unidos son desechables, pero para nosotros en Colombia son reutilizables, ¿por qué? Porque cada dardo de estos cuentan de 30 a 50 dólares cada dardo. Entonces, y traerlo desde allá, es un proceso bastante, o sea, tenemos un juego cada año, entonces, toca reutilizarlos, no es lo recomendable, pero para hacer el término. Entonces, primero hay que probar, así este nudo, este viejo, hay que probar la prueba de funcionamiento de los héroes. Entonces, lo ideal con eso, es que ustedes con la presión de aire, puedan ver que el héroe se desplaza. Eso es lo que pasa, eso es lo que siempre tenemos que probar, porque muchas veces, el héroe está guardado, como no está en un constante uso, y aparte de ello, si viene con una silicona especial, cuando uno ya lo eslado, pierden esa silicona y ya dejan de resbalar bien y no corren efectivamente. Ahí es cuando hay veces disparamos, así que el héroe no corrió, el héroe no corrió, el héroe no se fue pegado, ¿por qué no salió? Empezamos a hacernos miles de preguntas, y hay veces, cuando saltamos este paso, ya perdemos el proceso, y ya lo reconozco. Hay unos libros, que dicen que ingresar, o sea, ingresar la varilla al héroe de presión no hay problema, porque eso no está en contacto con medicamentos, pero ellos dicen que correr el émbolo con la varilla, para dejarlo a la distancia que deseamos, para nosotros no lo hacemos, ¿por qué? Porque es que la varilla está en contacto con todo, y siempre está contaminada, y esto es algo que va a entrar en contacto con el animal, y va a entrar el músculo, entonces la idea es evitar la mayor contaminación posible, entonces por lo que lo hacemos con aire, siempre correr los émbolos con aire, y así evitamos, hacemos más efectivos de los héroes. ¿Vale? Entonces ahí, después de haber probado el funcionamiento del trato, ya lo damos como aval para empezar a usarlo, y poder hacer un disparo. La aplicación del medicamento. Entonces ustedes vieron, pensando, va así, ¿no? Entonces, siempre la cola está cubierta por este follalí robo, y esto lo que hacen es generar una presión terrible, para que quede más, más es antiguo, y entonces el depósito del medicamento es este que está arriba, ahí van a aplicar el medicamento. No vamos a aplicar medicamento, pues, para no tener que ensuciarlo ni nada. Dale. Después de que ya, digamos, aplicar el medicamento, entonces las agujas, las agujas siempre van a venir esterilizadas, siempre van a estar ahí en su sobecito, a pesar de que esté nueva, siempre la vamos a esterilizar, pues, por cuestiones de salud del animal, para no ir a contaminada, como la humana, toda la palabra. Y siempre vamos a utilizar el portagujas para cogerlas. Nunca, así usamos guantes, y los guantes son para seguridad del hueso, no para el animal. ¿Por qué? Los guantes nosotros vamos a coger las pisas, vamos a coger un suelento y lo vamos a ensuciarlo. Entonces, para eso tenemos el portagujas. Entonces, lo vamos a coger de la base del agujo, y lo vamos a instalar en la parte superior, por donde ingresó el medicamento. Ahí, para la forma. A eso el portagujas, con la fuerza del portagujas, se le hace una presión que no sea la suficiente para partir la agujo, o partir el largo, porque son dadas los plásticos, pero sí la suficiente para que, en caso de que hagamos presión, no vaya a salir con otro agujo. Entonces, aquí está. ¿Dónde va la funda de silicona de la que hemos hablado? Entonces, la funda de silicona, como ustedes ven el dardo aquí, ven la aguja. La aguja tiene dos orificios en el último tercio del cuerpo. Estos dos orificios, es por donde va a salir el medicamento cuando entre en contacto con el animal. ¿Qué tenemos que hacer? Como el funcionamiento del dardo es apunta a la presión de ahí, si nosotros en este momento ejercemos una presión positiva, lo que va a salir es inyectado, porque no hay nada que destruya los orificios. Entonces, el medicamento va a salir volando, y lo que vamos a hacer es causar un accidente o botar medicamento. Entonces, para eso está esa funda de silicona. Esa funda de silicona, la función es que sea polio, no puede ser algo extrático. ¿Por qué? Porque la funda de silicona, yo la termine con el que se va a salir. La funda de silicona lo que hace es obstruir los orificios. Cuando entra el animal, la funda de silicona, como es tan frágil, ella logra reventarse o logra correrse hasta el mundo. Entonces, le da paso libre al medicamento. Eso pasa cuando ya entra en contacto directamente. Entonces, cuando ya tenemos ese proceso, momento crucial. ¿Qué pasa con ese momento crucial? Es el momento en que todos los pasos en que hemos ya hecho, lo importante es que lo hayamos cumplido bien, si no vamos a causar un accidente como ya les había hecho. Es el momento donde por la parte trasera el orificio que quedaba faltando por tapón se va a generar la presión positiva. La presión debe ser lo suficientemente fuerte como para que queden los émbolos casi estáticos y no se muevan. O sea, ustedes se van a dar cuenta que sí tienen presión positiva interna porque van a hacer este paso y es no confiarlos. ¿Por qué ellos no confían? Porque ustedes dicen no, ya le hice presión, vamos a dispararlo. No, prueben el dardo antes de ir a disparar porque no saben si en realidad la presión fue positiva o negativa. Porque al momento de que ustedes giran el dardo, por ejemplo aquí, no le hemos dado presión porque cuando no tenemos medicamento, entonces, que no les pase esto. el émbolo se corrió. Eso quiere decir que no hay ninguna presión interna. Ese dardo, así se lo peguen al animal, no va a tener ningún efecto porque el medicamento no va a salir. Entonces, siempre verifiquen que cuando ustedes den la presión, la presión positiva, que ustedes hagan esto, ahí, como no hay medicamento pues no sale nada, pero ahí está la presión positiva. Entonces, aquí quiere decir que hay una presión. pues ustedes no lo van a escuchar, pero en el momento en que ustedes se dan cuenta es porque va a liberar ahí están liberando la presión. Entonces, eso es lo que tienen que ver. el dardo que esté bien preparado, el dardo que esté bien armado, debe estar así como nos va a mostrar, con los émbolos estáticos y sin que se muevan por ningún motivo así que déjile el dardo. Hay unas recomendaciones adicionales y es que yo, cuando disparo, esos dos datos ya de chártica, cuando yo disparo siempre me llevo eso. ¿sí? ¿por qué? Porque depende de la temperatura que estemos manejando, hay veces que es de la presión. Entonces, lo que yo hago es veces cuando me muero mucho disparar, que el proceso ya da mucho, que ya no estamos a la vez que nos hicieron disparar el primer dardo, lo que hago es poner el dardo y volverlo a presurizar por cuestiones de seguridad y que no vaya a quedar mal el presurizado. ¿vale? Buscamos una estabilidad. ¿qué quiere decir con esto? que buscamos que el dardo, si lo ponemos así, es de pronto cuando lo dispara y le se dan vueltas y no caiga de frente. Entonces, con la cola o el estabilizador, lo que vamos a hacer es permitir esto. Es el aleón de un avión o de un dardo de los que lanza. Nada más, por mano que lo mismo. Entonces, lo que vamos a permitir es que el dardo siempre vaya de frente y con la aguja hacia el frente. ¡Gracias!